Lili 70 dice mi madre es narcisista no sé cómo protegerme qué debería hacer cómo actuar me está destrozando con sus humillaciones y falta de respeto si eres una persona ya adulta y estás conviviendo con tu madre que es narcisista lo que debes hacer es marcharte siempre hemos dicho que la mejor solución frente al narcisista es el contacto cero en este caso como tú estás viviendo en la casa de tu madre el contacto cero podría significar que tú te fueras a vivir a otro sitio que te buscaras no sé si tienes trabajo que te buscaras un trabajo si no lo tienes y que te buscaras un alojamiento con algún familiar con alguna amiga o incluso si puedes alquilar tú directamente un piso y marcharte a vivir independientemente con eso solucionarías todo el problema porque lo que no vas a conseguir de ninguna manera es hacer que tu madre cambie si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices y 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